Y avanzando con la información, tengo el gusto de recibir el día de hoy al presidente de la nueva comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Criadores de CENEPOL de nuestro país, Andrés Godoy, y también al vicepresidente, estoy hablando del doctor Miguel Ángel Doldam. Presidente, primeramente, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto recibirte por primera vez acá en el canal de la producción. El gusto es mío, contigo y con toda la gente de Canal Pro. Estamos todos bien. Doctor, bienvenido. Ya habíamos hablado por Zoom, pero ahora te tengo el gusto de recibirte en piso. Así es, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá con nuestro nuevo presidente, el señor Godoy, y estamos para hablar de CENEPOL. Bueno, cuéntenme, arranquemos con el presidente, ¿cómo arrancamos estos nuevos desafíos, esta nueva comisión directiva? También, como siempre, apuntando a seguir difundiendo el gran trabajo también que ya venía haciendo la asociación y, por supuesto, también a expandir la raza dentro del territorio nacional. Así como dijiste, es continuar el gran trabajo de las comisiones directivas anteriores. Tenemos ese desafío con una directiva prácticamente renovada en un 100%. Es gente nueva, por más que algunos, como nosotros, ya estuvimos en directivas anteriores. Ahora tenemos una renovación casi total con gente nueva y vamos a tratar de continuar los mismos trabajos que se venían haciendo y darle nuestro plus justamente con el pensamiento renovado de las autoridades de cambiar las cosas a modo de mejorar lo que creíamos en lo que se puede mejorar. Doctor, ya sabemos también del gran trabajo que realizas con la raza dentro del territorio nacional. Me gustaría que nos hables un poquitito de la situación en la que se encuentran actualmente los productores, específicamente de CENEPOL, y cuál es el trabajo también que se ha ido desarrollando a lo largo de los años en el país. Bueno, así como dijo Andrés, a nosotros nos toca ahora continuar con el trabajo que ya lo habíamos realizado en otras administraciones anteriores y apuntalar lo que de hecho ya se ha logrado con la raza. A ver, nosotros en la CENEPOL tenemos un lindo problema, que es que no podemos proveer a todos nuestros clientes de compra de reproductores. Eso significa que tenemos que trabajar más, apuntalar más la parte de producción de reproductores, tanto machos como hembras, porque los pedidos vienen, gracias a Dios, de los cuatro puntos cardinales del país. Entonces, esa es la idea, una de las metas acá que nos propusimos con Andrés, en el sentido de poder tener participación, primero de todo, en todas las exposiciones nacionales que haya dentro del territorio nacional, valga la redundancia, que ya empezamos hace unos días en la época en Indiyu, donde CENEPOL estuvo presente con dos productores. Y, como te digo, esa es una de las metas. Otra de las metas es seguir creciendo en la parte de registros, que de hecho estamos muy bien. Acá el presidente te va a pasar los datos del año pasado, de registros tanto de S1 como S2 y de puros de Pedigui. Entonces, básicamente eso, es verdad. Tenemos que ordenar nuestro crecimiento porque, gracias a Dios y gracias a que la raza funciona, el CENEPOL anda en todos lados y con todos los cruzamientos, tenemos esa necesidad de crecer más, porque los requerimientos son mayores de lo que nosotros podemos proveer. Bueno, presidente, como ya lo adelantaba también el doctor Doldán, contanos un poco cómo van con el tema de los registros también, para después avanzar a otros temas. Sí, nosotros como asociación tenemos más o menos 25.000 animales registrados hoy en Paraguay. El año pasado, los números cerraron en alrededor de 1.300 registros. Y justamente esa es la importancia del registro. Tenemos muchos productores que están usando la raza, que todavía no están registrando los productos. Yo a esa gente le invito a que pueda acercarse a la asociación, que pueda empezar a hacer registros, porque los registros, aparte de tener un control, nosotros como asociación podemos asesorar en la parte técnica. Tenemos técnicos de primera. Sabemos que reproductores están en la vanguardia. Entonces, puede darle mucha más información a los criadores informales, por llamarlo así, que no registran sus crías, para que se puedan acercar y tener todos esos beneficios. En base a lo que ustedes manejan también, presidente, hay muchos criadores, muchos productores en el país que tienen justamente en su poder esta raza, que trabajan con esta raza y aún así no están registrados. Sí, porque para hacer los cruzamientos llamados F1, para hacer todo el tema de Inbrin, para hacer todo el tema que esta raza es muy valiosa, mucha gente lo utiliza. De ahí a querer continuar la línea. La gente que quiere continuar con la línea de la raza, puede, yo creo que esa es la gente que nosotros tenemos que capitalizar y traerle y hacerle registro, porque hay gente que usa en un cruzamiento para solucionar un punto o tal otro punto, y usa una o dos veces y después deja de usar. Y después vuelve, después de cuatro o cinco años. Esa gente no va a poder registrar porque no va a hacer un seguimiento, pero la gente que mete, que le gusta, que prueba, y que no quiere volver a hacer todo un círculo de varias razas y volver a eso, esa es la gente que nosotros tenemos que capitalizar y que es muchísima, muchísima gente, que usa justamente explotando los beneficios de esta raza. ¿Verdad? Que tenemos el pelo corto, la adaptación, el color colorado, mocho, y bueno, y todos esos beneficios que varios productores están usando, pero a esa gente tenemos que capitalizar y el que vengan a registrar. Claro. Doctor, justamente teniendo en cuenta también las cualidades que tiene esta raza, ¿verdad? La adaptabilidad y también lo que ya mencionaba el presidente, contanos cómo ha evolucionado también el productor con esta raza en cuanto a mejoramiento genético. ¿Cuál es el trabajo que se ha realizado en el país y cuál es el prototipo justamente al que se apunta actualmente? Bueno, mira, así como lo explicó el presidente, la gran ventaja que tiene el CENEPOL es de que es una raza que puede ser utilizada para varios tipos de cruzamientos en el sentido de poder mejorar las condiciones de otras razas que están en el país. Por ejemplo, el tema de la adaptación al calor por el gen del pelo corto y fino, el gen slick que tiene esta raza. Entonces, los productores, es un frame intermedio, es un animal que tiene facilidad de parto por tener teneros pequeños que rápidamente se desarrollan. La calidad de la carne premium, ahora visto que ustedes están promocionando el tema de la carne premium que se está yendo a Chile y a otros mercados, es también un plus que tiene esta raza. Entonces, lo que nosotros vemos es que se está utilizando en lugares donde tradicionalmente no se usaba esta raza. ¿Por qué? Porque funciona en los cruzamientos industriales. Los animales que tienen, por ejemplo, el frame muy grande, utilizan CENEPOL, los ganaderos. Los animales muy tipo continentales, europeos, que tienen de repente problemas con la adaptación al calor, están utilizando la genética de CENEPOL, ¿verdad? Y eso hace finalmente que se necesite hacer animales puros para reproductor. O sea, es como una rueda que genera esa necesidad. Y nuestro trabajo, vamos a decir, administrativo en la asociación, justamente va a estar o está enfocado a poder proveer este tipo de genética. Y como nosotros siempre decimos en la asociación, hay que darle la oportunidad al CENEPOL de entrar en el campo. Nosotros no somos personas que estamos diciendo cambiar lo que estás haciendo o cambiar tu raza. No, darle la oportunidad al CENEPOL de cruzar del animal que estás utilizando y ve vos mismo a ver si funciona o no. Y hasta ahora, de todas las personas que utilizaron, ni una sola ha dejado de utilizar. Al contrario, ha crecido. Y vos me podés preguntar, ¿y cómo sabes eso? Sencillo, las empresas que venden genética en Paraguay, hace 10 años prácticamente había una o dos nomás que vendían genética CENEPOL. Hoy, todas, absolutamente todas las empresas que venden genética tienen una batería importante de CENEPOL. Quiere decir, entonces, que la gente está comprando, está utilizando, ¿por qué? Porque funciona. Y no solamente genética importada, sino genética nacional. Tenemos toros muy buenos, que inclusive está saliendo esa genética al Mercosur, por ejemplo, a Bolivia, por ejemplo, a Uruguay, por ejemplo, a Argentina. Y eso es un punto muy importante que le da un plus, no solo a la raza, sino a la ganadería paraguaya. Nuestra ganadería está transforzando las fronteras del país. Y el CENEPOL está ayudando en ese trabajo con todas las otras razas. Ese es el punto importante de esta ciudad. Presidente, si hacemos también una mirada a nivel regional, teniendo en cuenta también las experiencias de otros países que manejan esta misma raza, ¿cuál es la posición que tiene ahora mismo Paraguay? ¿Y quién está en mejor posición actualmente también? Son cuestiones de gustos. Para mí, entre Brasil y Estados Unidos, está el uno y el dos. Dale la vuelta como quieras. Realmente, personalmente, a mí Brasil creo que ahora está muy fuerte, está la vanguardia de la raza. Y nosotros, aquí en Paraguay, tenemos la genética, muchísima genética americana y brasilera. También Bolivia está haciendo buenos trabajos, Colombia también, Ecuador también ya sé que tiene. Y bueno, Argentina tiene y Uruguay también, que el doctor lo estuvo visitando por ahí. Todos están, nosotros, lo que yo veo que de la mano de Brasil, en Sudamérica, estamos todos atrás de Brasil, ¿verdad? O sea, que es gigante y tienen muy buena genética CENEPOL. ¡Gracias!